Tanto Cabildo como Gobierno de Canarias intentar sentarnos a los cuatro actores de este conflicto para dar luz a esto. Luz que los miembros del patronato y el director gerente se niegan a dar. Esta es una fundación sin ánimo de lucro. Por lo tanto no entendemos que justamente debía de ser la finalidad el de tener todas las cuentas claras y no tener miedo a demostrar lo que está pasando.